el secreto de la felicidad había una vez un joven que sentía que no era feliz así es que su padre preocupado por la situación envió a su hijo a un viaje para conocer al más sabio de todos los sabios esperando que él le mostrara a su hijo el secreto de la felicidad el hijo viajó kilómetros por el desierto hasta llegar al pueblo en donde se encontraba el sabio cuando al fin lo encontró el joven le explicó el motivo de su visita el sabio le dijo no puedo atenderte en este momento sin embargo puedes dar un paseo por los alrededores mientras esperas el joven estuvo de acuerdo pero antes de irse el sabio le pidió un favor necesito que lleves contigo esta cuchara de té con unas cuantas gotas de aceite procura que no se derrame ni un poco el joven extrañado aceptó el pedido del sabio y comenzó a caminar por el pueblo durante todo el recorrido no desvió nunca la mirada de la cuchara mantuvo los ojos fijos en ella dos horas más tarde volvió a donde el sabio y le entregó la cuchara no había perdido ni una sola gota de aceite el sabio le preguntó has visto los hermosos jardines has visto las hermosas artesanías que venden en el pueblo y avergonzado el joven le confesó que no había visto nada pues sólo se había preocupado por no derramar el contenido de la cuchara que él le había confiado el sabio le sonrió y le entregó la cuchara de nuevo diciéndole pues vuelve y admira todas esas maravillas el joven volvió a recorrer el pueblo y esta vez no se preocupó tanto por la cuchara en su lugar admiró los hermosos jardines y espectaculares tapices pudo ver cosas que no había podido ver la primera vez que recorrió el pueblo regresó a donde el sabio y esta vez le entregó la cuchara sin nada de aceite pues lo había derramado todo por andar distraído viendo lo hermoso de aquel lugar pero le contó al sabio todo lo que había visto y estaba encantado el sabio le preguntó por el aceite que le había confiado y el joven le dijo lo siento lo he derramado todo admirando las maravillas de este lugar el sabio explicó al joven pues ese es el consejo que te puedo dar el secreto de la felicidad consiste en mirar todas las maravillas del mundo pero sin olvidarte de las gotas de aceite en la cuchara reflexión en ocasiones vivimos la vida centrándonos en aquello que creemos que es lo más importante el trabajo el dinero los compromisos etcétera y por estar siempre pendientes de estas cosas no podemos disfrutar de las cosas que nos rodean aquello que más nos gusta como los hijos los amigos o la pareja todos tenemos derecho a sentirnos bien a descansar a viajar a ser felices el secreto está en hacerlo sin perder de vista nuestras obligaciones